Bueno, damos la bienvenida a todos los asistentes a nuestra capacitación de Visible Body y de Ovid en español. Y en esta ocasión acompaña Don Eduardo Bueno. Bienvenido entonces, Don Eduardo, y todo el tiempo es suyo para capacitarme en esta poderosa herramienta. Muchas gracias, director. Entonces yo quiero en nombre de Walter Schroeder hacerlos todos bienvenidos a esta presentación. Vamos a intentar aprovechar bien el tiempo. Estamos empezando casi 10 minutos después del inicio, pero vamos a ver qué puedo hacer para mostrar el máximo posible proceso. Aquí estamos entonces, en nombre de Walter Schroeder, como diciendo, siendo todos bienvenidos. Para que puedan acceder a los recursos de que voy a hablar hoy, ustedes tendrán que ir a la página de la biblioteca en base de datos, y ahí van a encontrar los dos botones para lo que voy a demostrar, ¿verdad? Visible Body está abajo, y ahí Ovid Español arriba. Yo voy a dejar Ovid Español para el final. ¿Ok? Visible Body es una plataforma increíble. Fue diseñada por diseñadores de videogames con formación clínica y formación médica, y todo lo que hicieron fue validado por grandes instituciones médicas aquí en Estados Unidos. Entonces, la plataforma que ustedes tienen, ¿verdad?, es el Atlas de Anatomía Humana de Visible Body. Visible Body tiene una gran cantidad de productos ahí, pero este contiene todo lo que necesita para hacer la exploración del cuerpo humano. Esta es la representación de la interfase que yo ya abrí de antemano, entonces podemos ir directamente a ella. ¿Ok? El sistema contiene 12 sistemas del cuerpo humano, 50 capítulos con ilustraciones 3D, increíblemente interactivas, de verdad. Se puede moverlas y hacer rotación y todo. Hay 80 animaciones. ¿Cuántos días decimos animaciones de fisiología? Hay animaciones y hay videos, ¿ok? Animaciones yo puedo manipular un poco cuando está moviendo la mano. Yo puedo hacer una rotación y ver 360 grados alrededor. O, en este caso, cuando tienen animaciones, videos, videos de procesos fisiológicos, no se puede manipular, pero es muy lindo para que el profesor pueda dar la instrucción perfecta para los estudiantes de cómo funcionan estas estructuras del cuerpo humano. Hay también encámenes que ustedes pueden tomar para poder ver si están absorbiendo la información. Bueno, audio español está muy sencillo, ¿ok? Una plataforma que fue hecha porque pedían mucho que nuestros libros de autoescuro tienen buena puntuación de DUDE y que viene en español. Ahí empezamos a traducir todos. Está excelente la colección. Esta colección incluye la material para beneficiar medicina clínica, profesiones del sector sanitario, intermedia, etc. ¿Ok? Ayuda a estudiantes y ayuda a profesionales también en su trabajo. Hay muchos manuales de anestesiología y de cirugía y todo. ¿Ok? Están todos en español y son clasificados con este libro. Aquí con los ejemplos, ¿verdad? Medicina de bolsillo, ginecología, tenemos enfermería, virus de enfermería en general, varios virus de enfermería, nutrición. Y entonces tenemos, por supuesto, anestesiología. La portada o la interfaz es la C-17. Un campo de búsqueda, ¿verdad? Puede ser búsqueda básica y avanzada en español sin problema. En este otro campo aquí que aparece abajo es para buscar tal vez un libro por título. Si tengo, de hecho, un libro de nutrición y hay uno que en el nombre del libro tiene la palabra nutrición. Bueno, al final yo tengo que tener tiempo de contestarles preguntas y de que ustedes se concienticen, por favor, de enviar para nosotros una evaluación de lo que está recibiendo de esta capacitación. Si el material fue útil, si es relevante, ¿verdad? Si va a ser importante para su trabajo y también si pudieron ver alguna cosa nueva. ¿Ok? Entonces, yo voy a hacer así. Primero yo iba a empezar desde aquí. A ver. Este lado. Déjenme cambiar para esta página. La página de la biblioteca. ¿Todos pueden ver esto que estoy moviendo la página de la biblioteca aquí? A Lucía le tendrá que contestar porque a los otros no puede. ¿No? ¿Me está viendo el participante? Sí, se está viendo perfecto. Gracias, gracias. Ok. Entonces, Lucía, antes de llegar aquí yo estaba en la biblioteca, ¿verdad? Yo encontré los botones de que había hablado. Aquí. Que estaban bajo bases de datos, ¿verdad? Y yo encontré los botones. Fui a este. Cuando fui a este, me apareció esta pantalla. Aquí yo puedo apretar este botón y ingresar a la plataforma que ya está activada aquí. ¿Vale? Entonces, cuando estoy aquí yo puedo hacer cosas miraculosas, ¿verdad? Es increíble lo que hicieron. El instructor puede dar a explicar una anatomía de un punto de vista sistemático o por regiones. ¿Ok? El profesor quiere hablar de tórax, del abdomen, etc. ¿Vale? O él puede hablar por sistemas. Como, por ejemplo, yo tengo aquí ya de frente el sistema esquelético, tengo el sistema circulatorio, el sistema, a vista del sistema nervioso. ¿Vale? Y cuando voy a la derecha, voy a ver todas las districciones ya hechas de antemano para mí, para no perder tiempo, y voy así navegando, ¿verdad? Por los sistemas. ¿Ok? Entonces, utiliza aquella que necesita mejor, que es mejor para su trabajo, ¿verdad? Bueno, pero yo voy a enseñar cómo hacer un poco de disección en caso no quieran utilizar nada de esto. Hablando de disección, tenemos aquí un punto en que yo puedo en laboratorio de anatomía poner un cuerpo en una lista, hacer disección como si fuera un cuerpo normal, y después yo puedo con cortes transversales. Ver, por ejemplo, un corte, aquí yo voy a usar un corte de tórax, ojalá que yo lo logre, en que usted puede comparar la representación gráfica 3D con una tomografía o con un cadáver. Es excelente para que puedan aprender a leer una resonancia magnética, por ejemplo. Aquí, microanatomía, una anatomía más central, más enfocada, ¿verdad? En detalle, el ojo, por ejemplo, o el sistema de las nefronas, en el caso del sistema urinario, ¿verdad? Yo puedo ir aquí y ver los dentes y todo, y estos estudios son muy interesantes, las velocidades intestinales donde se hace la absorción de los nutrientes. Ok, acciones musculares ya es una parte en que es una porción de un módulo que se llama de sistema musculoesquelético, ¿verdad? Yo puedo ir aquí y los de fisioterapia o aquellos que están trabajando con medicina de deportes, por ejemplo, ellos utilizan mucho esto porque hay posiciones y movimientos del cuerpo humano que son importantes, ¿verdad?, para ver cómo funcionan los músculos y todo. Yo voy aquí, por ejemplo, a este, y cuando estoy utilizando una de estas animaciones, yo si quiero ver por un otro ángulo lo que está pasando en la animación, yo puedo sin problemas. Aquí yo tengo los músculos del estómago, ¿verdad? Yo tengo este músculo, yo voy a hacer un clic, y está diciendo que este es el oblicuo externo. Y yo no quiero ver al lado, yo quiero ver de frente, ¿verdad? Aquí está pasando de frente. Y si voy por atrás, ¿verdad? Aquí, para ver estos músculos. Yo puedo aproximar un poco y ver qué está pasando aquí. Hay otros vídeos importantes, tal vez un otro tipo de movimiento que quiera ver. Aquí hay más vídeos relacionados. Si vengo a este, vamos a ver, es de otro tipo de movimiento. Ya es este, ¿verdad? Y se puede ver, entonces, como unos músculos se estrechan, otros ya se ponen más juntos, así. Y como estaba diciendo, se puede aproximar, se puede hacer rotación. Y si quieren ver con relación a los huesos, por ejemplo, yo puedo seleccionar un músculo y deslamecerlo un poco para ver qué está pasando por aquí. Hay otros músculos por de abajo que están trabajando. Si pueden ver ahí, cuando él está haciendo el movimiento. Ahí está. Yo puedo ver todos en movimiento. Entonces, creo que van a aprovechar muy bien este tipo de visualización y que ustedes pueden manipular. Este, el herramienta que ustedes hacen es con la rodilla del mouse. ¿Ok? Con la rodilla del mouse. Pero voy a explicar más las funciones conforme progresivos en esta presentación. Yo voy a volver aquí a las pestañas. Aquí yo tengo los medios de que estaba hablando. Aquí está, así que quiero ver cómo se forman los glóbulos rojos. Dime si ustedes pueden escuchar. Yo tengo subtítulos en español. Luciano, ¿pueden escuchar? No, el sonido no sale. La imagen se ve bien, pero no se oye. Está bien, está hablando en inglés, de todas las maneras, ¿verdad? Con el subtítulo. El profesor utilizaría esto en silencio, ¿verdad? Para explicar. Y él puede parar el vídeo en cualquier punto, ¿verdad? Pero, ok, hasta ahí mostramos esto. Vamos a ver la continuación. Está diciendo aquí en los estrechos capilares de los tejidos del cuerpo, los glóbulos rojos, nivelón oxígeno. Vamos a ver qué pasa, entonces. Ahí continuamos. Y pasa por las paredes de los capilares. Y pasa el cuerpo. Ahí está bonito. Bueno, está todo en español en el subtítulo. Se puede aprovechar bien, aprovechar bien. Bien, exámenes. Bien fácil. Yo ya voy a hacer esta parte y después hacer la presentación toda. En general, ya hago esto al final. Pero voy a seleccionar una estructura fácil. Pero puede hacer con esta cualquiera una, ¿verdad? Más compleja. Yo voy a seleccionar esto aquí. Y vamos a decir que yo voy a hacer un examen. ¿Ok? Y me pregunto a los profesores. Y yo puedo asimilar a los estudiantes. Lo que usted puede hacer es decir, estamos estudiando el estómago y el intestino. Por favor, háganos exámenes de intestino. Dime cómo fue la verdad. Si está, de hecho, aprovechando bien lo que está aprendiendo. Pero, por ejemplo, él está diciendo, seleccione el NASAR, porción transversa, derecho o izquierdo. El NASAR. Yo creo que eso me parece NASAR. Voy aquí a enviar. Él dijo, ah, está correcto, ¿verdad? Este es NASAR. Voy a lo siguiente. Seleccione el próster, el próster derecho o izquierdo. Próster. Voy a pensar que este es el próster. Y voy a enviar. Él dijo, no, no es el próster. Este es el elevador del labio superior. Y del ala de la nariz. ¿Ok? Voy a intentar nuevamente. Creo que este aquí es el próster. Voy a intentar. Próster. Voy aquí, este. Y voy a enviar. Ups. Y voy a enviar. Incorrecto. Ok, entonces, también. Yo hice un zoom, yo no encuentro ese bendito próster. Yo voy aquí, mira. O voy a intentar, no. Muestra la respuesta, por favor. Ah, era este. Ya aprendí, entonces, que este es el próster. Siguiente. Seleccione el depresor de tal eje derecho o izquierdo. Voy a aproximar a la gana. Depresor. Esto. ¿Enviar? No. Voy a intentar. Voy a intentar. Este. Enviar. Ah, ok. Yo debería leer, ¿verdad? Porque cuando yo hice equivocado, él me dio el nombre de este aquí. También voy a seguir esta pregunta. Seleccione el nasal, porción derecho o izquierdo. Ok, ya fue esta pregunta, ya pasó. El nasal. El nasal no fue este, no fue esto. Creo que este es el nasal. Y bien, ya, correcto. Y la última pregunta, el elevador del labio. Ah, yo había seleccionado este, dijo que era el elevador del labio. Ahora ya aprendí. Está bien. Y él me dijo que yo tengo cuatro de cinco respuestas correctas. Fácil. Es bien sencillo, ¿verdad? Luciano. Yo estoy en Warp Speed. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Este punto me dijo, las cosas que no se parecen sencillas, ¿verdad? Pero, ¿cómo lo ve? Ah, mañana ya dijo que es una herramienta maravillosa. Entonces, está bien. Si están usando la palabra maravillosa, para mí está bien. Vamos aquí. Esto es lo que yo estoy con problemas de demostrar hoy. Yo estaba intentando ver si lograba hacer una cuenta con mi cuenta de Google. Porque la cuenta que tengo de Autoschooler, por alguna razón, yo intenté unas contraseñas ahí. Estoy bloqueado y yo estoy intentando arreglar. Pero déjame demostrar qué es esto. Voy a hacer una tentativa de utilizar una cuenta. Si no logro, yo voy a mostrar un vídeo, ¿ok? Yo tengo aquí en mi biblioteca algo llamado favoritos y recorrido. Y algunas notas, ¿verdad? Por eso esto es muy importante. Déjame ver si logro hacerlo. Voy a la demostración de la plataforma. Entonces, voy a intentar hacerlo durante la demostración. Voy a volver aquí a las representaciones. Está aquí en las vistas, ¿verdad? Mira, estoy aquí a vistas. Y aquí también, entonces, los sistemas, ¿verdad? Voy a aquí a sistemas. Mira. Y digamos que yo voy al corazón. Yo quiero mostrar el corazón. Voy aquí. Pero este corazón ya está un poco, ya tuvo un poco de dissección, ¿verdad? Mira cómo yo voy a reconstituir el corazón. Yo voy a seleccionar esta estructura. ¿Qué es? Vamos a ver qué es. La aurícula derecha. ¿Qué es la aurícula derecha, verdad? Voy aquí a definición. La aurícula derecha, una de las dos cámaras superiores del corazón, recibe sangre desoxigenada. Nunca más voy a olvidarme desoxigenada aquí. Ok. Y voy para la pared al pulmón para oxigenar. Vamos a ver aquí. Sambre desoxigenada en la vena, cámaro superior. Pueden haber problemas con el corazón. Vamos a ver esta patología. Mira. Ah, puede haber muchos problemas. Arritimía, ataque cardíaco, diabetes. Fibrilación auricular. ¿Qué es fibrilación auricular? ¿Por qué está aquí y arritimía? Para mí, arritimía era fibrilación auricular. Voy aquí a leer. La arritimía es un problema de la frecuencia del ritmo de los latinos. Y la fibrilación auricular es un problema de la velocidad en el ritmo de los latinos. Ese problema es la velocidad y ese problema es la frecuencia. O puede ser entera, ¿no? Pero me va aprendiendo por esto. Aquí estamos. Pero yo quería reconstituir el corazón. Todas las estructuras tienen una hierarquía. ¿Ok? Si yo voy aquí a aurícula derecha, debajo de esa flechita, la aurícula derecha pertenece al corazón. Esto fue muy fácil, ¿verdad? A veces la estructura tiene cinco pasos hasta llegar a la estructura total. Aquí está subito. ¿Cuál está subito? ¿Qué es lo que está seleccionado? Yo voy a hacer un clic fuera. Puede ver el color. El color de esa estructura. Esto, el corazón, porque el corazón está ahí dentro de esto, pero es el pericardio. Ustedes tienen una versión un poco más granular de la estructura del cuerpo humano que las anteriores. Cuando yo selecciono el pericardio en una versión anterior, es pericardio y si yo utilizo la función ocultar, ya aparece el corazón. ¿Ok? En este caso no. El pericardio tiene camadas. Este es el pericardio fibroso. Puedo aprender sobre el pericardio fibroso aquí. ¿Ok? Pero yo voy a ocultar este pericardio fibroso. Mira, ocultar. Es un tipo de dissección. Voy a seleccionar este. ¿Qué es esto? Que estaba abajo. Pericardio ciroso. Carta. Arietar. Interesante. Ahí puedo aprender sobre ella. Y voy aquí, ocultar con este botón. Mira. Todavía no llegué al corazón. ¿No? Vamos a ir a seleccionar esto. Este es el pericardio ciroso capa visceral. El epicardio. Muy bien. Ahora que estoy en el epicardio, que es el último, yo voy a ocultar. Y ya. Puedo desalecer. Mira. Puedo desalecer. Para ver el corazón dentro de este saco, ¿verdad? Esta capa visceral. Mira cómo está en contexto, ¿verdad? Está bien cerca del corazón. Y yo, entonces, ocultarlo. Ay, qué lindo está esto. Me encanta la representación que hicieron, ¿verdad? Yo quiero entrar en el corazón para mi demostración y mostrar, por ejemplo, el sistema de conducción. ¿Cómo llegan las descargas eléctricas al miocardio? Entonces, para hacerlo, voy a seleccionar esto. ¿Ok? Que sería la cara interno-costal. Y vamos a desalecer para ver. Mira. Ahí yo puedo verlo en contexto, ¿verdad? Hay venas y arterias que se agregan a ella. Y por dentro yo puedo ver vásula mitral. ¿Ve? Todo está ahí. Ok. Entonces, voy a hacer esto. Voy a ocultar. Para mi demostración, los estudiantes. Yo no quiero, yo profesor, no quiero pasar por pericardio, llegar aquí. Yo podría llegar directamente aquí. Pero hacer un poco de sección en frente de ellos. Porque a veces los estudiantes no funcionan muy bien. Yo, es en mi prueba ahora. Vamos a decirlo luego. Utilizar la cuenta de Gmail para hacer lo que quiero hacer. Simplemente lo voy a mostrar en el video. ¿Ok? En poco. Y voy a este aquí. Voy a poner aquí. Que no saben esto. Ella va hablando en inglés. Explica. Mira lo que yo estaba haciendo, ¿verdad? Yo estaba seleccionando. Requiere seleccionar algunas imágenes para formar una presentación con estas imágenes. Vamos a ver esto. A ver, es un poco más grande. A ver, listo. Ella va a seleccionar algunas imágenes para hacer una presentación. ¿Ok? Hasta que stores se vean recorridos. Para empezar, usted selecciona una vista que quiera guardar. Cada vista será un slide, una diapositiva, una presentación. Una vez que crea la imagen, usted guarda con su cuenta personal. Dale un nombre, ¿verdad? Y usted está guardando en los favoritos. ¿Cuándo guarda favoritos? Tiene una conexión. Usted puede ir a My Library. Selecciona tours o recorridos. Y dice que va a empezar el recorrido. Utiliza las imágenes que guardó, ¿verdad? Las tres imágenes, en este caso, dos imágenes. Tiene tres en ellas. Ella guardó y guarda el nombre del recorrido, biomecánicos, en este caso. Una vez que usted tiene eso, cuando tiene su cuenta personal de Facebook, usted puede empezar el recorrido para explicar algo. Por ejemplo, él mostró la primera vista, la segunda, la tercera. Hay un botoncito arriba que ella está utilizando para navegar, ¿verdad? Y usted puede seleccionar, manipular y volver con el botón de volver para el recorrido. Entonces, imagina haciendo la presentación así, ¿verdad? Para que usted, el profesor, pueda hacer la presentación bien rápida y tener que hacer esta presentación en el minuto en frente de los estudiantes. Ahí está. Esto que yo quería mostrar, una lástima, porque yo iba a hacer en su propia base de datos, pero no lo hablé. Estamos bien, entonces, esto fue la función de crear un recorrido. No voy a poder demostrar, pero vamos a hacer esto. Yo voy a utilizar las herramientas de disección, ¿ok? Por ejemplo, yo tengo el mouse izquierdo, yo voy a hacer un clic aquí, en esta estructura, ¿verdad? Ya aprendieron sobre eso. Es la válvula tricústica. Y hago un clic allá y yo estoy en la válvula letral. No la válvula completa, ¿verdad? Solo la parte de la válvula. Existe una función aquí que es selección múltiple. Mira, en vez de cancelar lo que está seleccionado, yo voy a seleccionar esta válvula aquí. Esa parte de la válvula tricústica y mira la hierarquía a la derecha, por favor. Yo voy a válvula tricústica y ya está seleccionada totalmente. Mira. Usted ve que está en azul. La otra no está. Entonces, selecciono una parte de ella, que es la mitral. Y voy a válvula mitral y la hierarquía está toda seleccionada. Mira qué lindo. Si quiero también sacar esta aquí, mira aquí. Tengo esta aquí que sería parte de la válvula pulmonar. Yo tengo la izquierda, tengo la derecha y tengo esta aquí, que es la anterior. Y voy también aprovechar y seleccionar totalmente la válvula pulmonar. Tengo las tres. Mira qué voy a hacer. Yo quiero ver qué está ahí dentro. Porque yo sé que este canal, esta cosita aquí, que es el sistema de conducción, está ahí. Yo voy a ocultar. Y ya puedo ingresar y ver cosas ahí. Miren. Estoy usando la rodilla del mouse para acercarme. Voy ahí, voy a tocar esto. ¿Qué es esto? Ahí está. Ah, es el fascículo interno del medio del sistema de conducción. Pero vamos por atrás. Vamos por detrás para ver esto. Voy aquí a utilizar otra herramienta. Mira que yo voy a cancelar esta herramienta de selección múltiple para hacer la otra demostración. Hay un bisturí, ¿verdad? No sé, herramienta de disecación. Disecar. Observen esto. Yo voy a hacer un clic aquí. Y ya desapareció esa estructura. Esto es muy bueno, muy rápido, un poco peligroso, ¿verdad? Porque yo estoy, mira, como yo estoy volviendo esto aquí, ¿verdad? Sí. Y de repente en una de estas, yo paro un poco aquí, ahí. Yo fui muy lento a mover y saqué esta. Este es el truco, yo no quería, ¿verdad? Mira lo que voy a hacer. Hay un botoncito aquí, que es para deshacer. Arriba. A la derecha. Deshacer. Y está de vuelta. Pero todavía mi herramienta de disecar está aquí. Cuidado. Uy. Esto yo quiero que se vaya. Y yo voy entonces aquí a cancelar esta herramienta, desactivar. Voy a trabajar aquí. Mira qué tengo aquí, entonces. El sistema este aquí es el nodo sinotrial. ¿De qué? Del sistema de conducción. Observen. El sistema de conducción aquí, ¿ok? Que va al miocardio. Observen. Sistema de conducción. Están todos en azul. Observando. Ustedes pueden ver bien. Voy a explicarlo a los estudiantes. Aquí está. Y, ¿qué voy a hacer ahora? Una imagen que no puede encontrar en lugar ninguno, ¿ah? Yo quiero solamente el sistema de conducción. Cuando usted quiere aislar algo, voy a hacer esto. Seleccione la estructura toda. Viene aquí, hay una nueva función que es seleccione otros. Seleccione otros. Seleccione todo lo que no es lo que estaba anteriormente seleccionado. En este caso, el sistema de conducción. Seleccione todo. Se voy a ocultar. Ah, mira esto. Esta imagen. Yo puedo guardar en favoritos. Cualquier imagen. Guardar en favoritos. O, mira. Compartir. Este botón aquí. Enviar por e-mail para un otro estudiante. ¿Verdad? El profesor puede enviar para algunos para que puedan estudiar e explicar sobre esto. O descargar la imagen para el disco duro. Mira, ya está en el disco duro. Porque estoy en Windows 10, va a abrir la imagen. Va a parecer que estoy en Visual Body. Como si fuera un screenshot. Mira. Ahora ya estoy en Fotos. Que es un aplicativo de Windows 10. Mira, yo no estoy en Visual Body. Yo voy a probar que no estoy aquí. Estoy aquí en esta imagen, ¿verdad? Y está diciendo que es Fotos aquí. Y yo tengo algunas funciones en este programa de Windows 10. Que es, por ejemplo, la función de Cropear. Aquí está. Cropear. Voy así. Con este botón. Preparar para poner mi PowerPoint o lo que sea que quiera hacer con esto. Entonces, mira, aquí va a dejarme recortar la imagen. Está un poco lento. Yo no tengo más tiempo. Pero, entiendo, ustedes van a cropear y guardar. Si guardan una crope en el disco duro. Ahí. Y después utilizar para lo que quieran. Ahí está. Voy a hacer esto. Voy a dejar la explicación ahí si quiero. Pero, como no había observación ninguna, solo voy a guardar esto. ¿Ya? Y guarda esta imagen. Y ya. ¿Ok? Es una cosa fácil que pueden hacer. Me preguntan. Solo no pueden exportar los videos. ¿Ok? Los videos no pueden exportar. Bueno. Voy a salir de aquí para continuar bien la presentación. Se han observado algunas herramientas de disección. El laboratorio. No voy quedando mucho tiempo aquí. Pero quiero demostrar una cosa importante. Voy a poner el cuerpo aquí en esta mesa. Y, ahí. Voy a hacer esto. ¿Vale? Y luego voy a llegar aquí. Voy a llegar. Voy a traer esto un poco más para acá. ¿Sí? Yo quiero que aparezcan algunas cosas aquí. Sistemas, por ejemplo. Ustedes pueden ver que pienso existe aquí. Ya fue hecho un poco de disección en este cuerpo. Si quiero poner piel nuevamente aquí. Mira. El sistema integrumitario. Ahí. Ya. Tiene sistema integrumitario. Puedo sacar nuevamente. ¿Ok? Si selecciono una estructura, va a decirlo. Como dice, aquí es el glúteo, ¿verdad? Vamos a ver. El glúteo mayor. Aquí está la explicación del glúteo mayor. Si quiero cambiar esta estructura. Vamos a poner la estructura en supino, ¿verdad? En vez de pronto. Ponemos en supino. Y aquí yo voy a este botón y voy a cambiar esto para cuerpo de mujer porque quiero hablar de cáncer de mama. Voy aquí y cambiar el género de modo. Aquí está. Ya. Ahora ya va a ser el cuerpo de una mujer en vez de cuerpo de varón. Entonces, yo voy aquí a la estructura. Está diciendo que está mama. Izquierda. Y aquí voy a patologías. Está diciendo cáncer de mama. Puedo hablar con el cuerpo ahí y explicar todo. Puedo hacer zoom. Toda esa cosa. ¿Vale? Entonces, voy ahora en este momento a cambiar nuevamente para el cuerpo de varón. Y voy a hacer una rotación. ¿Vale? Una rotación así. ¿No? Así. Ya. ¿Ok? Y en este caso, rapidito, lo que voy a hacer es mostrar que se puede hacer cosas muy rápido. Yo puedo separar. Yo puedo ir separando el músculo, ¿verdad? Así pedazo por pedazo. Ocultar. Con selección múltipla, ¿verdad? Con seleccionar un montón de músculos así. Y ocultar. O yo puedo ir aquí y poner todo el músculo aquí, con este botón de músculo, sistema muscular. Y está todo cubierto de músculo ahora. Y sacar todos los músculos. Nuevamente, yo voy a poner todos los músculos aquí. Este herramienta no debe de estar activado. Y aquí estoy, entonces, con una buena parte de la estructura del cuerpo humano. Si quiero seleccionar solamente la columna vertebral, como hice anteriormente, ¿verdad? Selecciono la vértebra. Vengo. Subo. Subo columna vertebral. Selecciono todos los músculos. Mira. Aquí estoy a la derecha. No sé si están observando, ¿verdad? Selecciono todos los músculos. Y voy a ocultar. Mira. Observar que estaba haciendo yo. Entonces, selecciono la vértebra. Fui a la hierarquía para ir hasta la columna vertebral. Y ahí seleccione los músculos. Y oculté los músculos. Se quedó solamente con la columna vertebral aquí. Ok. Una cosa que está faltando aquí en la columna vertebral. Voy a aproximar. Mira. Si quiero aproximar rápido. Ustedes pueden hacer un doble clic en cualquier una de las vértebras. O cualquier estructura. Él centraliza la imagen. Y él aproxima. Mira. Esto fue un doble clic en una vértebra. Voy a ocultar esa vértebra. Voy a ocultar esa vértebra. Puedo utilizar la herramienta de disección, ¿verdad? Y saco esta vértebra también. Y yo que quiero mostrar para ustedes es que no está aquí la médula. ¿Verdad? Yo tengo la columna vertebral sin la médula. Una otra función que tiene aquí sería esta lupa. Aquí se puede buscar por la vértebra. Ok. La vértebra no. Por la médula. La médula. La médula. Ahí está. La médula espinada. Entonces, ahí ustedes pueden agregar. Yo estaba agregando la estructura a través de un menú sistemas. ¿Verdad? Yo podía ir allá y activar el sistema nervioso. Yo podía hacer esto. Y la médula iba a aparecer. Pero aquí yo he hecho una otra manera. Por aquí voy a agregar. Ahí está. Mira. Si yo hago un clic fuera. Ustedes pueden ver entonces el color. Y sería aquí en este caso. La médula. La médula. Bueno, voy a aproximar esto. Yo quería aproximar con doble clic, pero no está. No está haciendo lo que quiero. Hace doble clic en abajo. En la vértebra. Ya. Ahí está entonces la... Disculpe. La médula. Pero esta médula no tiene las modificaciones de las... De las... Como se dice. De los medios pasando, ¿verdad? Pero lo que voy a hacer es ir aquí. Vamos aquí. Y como había dicho, usted puede activar el sistema nervioso, ¿verdad? Sería un cerebro. Ahí está. Mira. Ahora sí. Ahora ya tengo una camada de protección de la médula que está aquí. Que sería esta dura madre. Voy a ocultar la dura madre. Y puedo ver la médula. Y puedo ver aquí entonces los medios que salen de la... De la médula para el cuerpo. Imágenes así. Ustedes pueden guardar. Aquí tengo un disco, ¿verdad? Y guardar disco duro. Guardar para hacer una presentación. Entonces, sería una manera de utilizar esta... Esta función. Corte transversales. Hay tiempo. Ahí, ahí, ahí. También lo podemos dar todo. Rapidito. Lo voy a hacer mucho paseo aquí, pero solo para ver cómo aparece, ¿verdad? Voy a abrir. Un corte transversal. Yo seleccione una estructura del tórax. Él abre la estructura. Yo la pongo a la derecha. Yo abro esta cajita que está a la izquierda. Y yo puedo ver... Ven aquí. Es un poco más pequeño. Ahí. Y aquí ustedes van a aprender a analizar esta resonancia magnética. Si yo veo esta parte blanca aquí. ¿Qué es esto? Yo hago clic en el pino. Ah, seleccionó algo aquí, miren. Voy a seleccionar. Esta parte aquí. Voy a sacar una otra. Observen aquí lo que va a pasar. Tal vez este redondito va a ser esto. Vamos a ver qué es. Sí, seleccionó esto. Ahí está aorta. Raíz de la aorta. No puede ver muy bien. Pero se puede ver por detrás también, si quiere. Yo puedo dar una vuelta. Así. ¿Viste? Dar vuelta para ver. Si seleccionó algo aquí. Él va a decir cuál es la representación en la resonancia. O en el cadáver. Aquí, mira. Hay un botón cadáver. Ahora sí, mira. Yo quiero ver qué es esto. Gráficamente está representado así. Sería pectoral menor. A esto aquí. Esta parte aquí. Sería esto. Que es arco aórtico. Bien. ¿Está bien? Entonces, muchas cosas que ustedes pueden hacer. Siempre aprendiendo lo que es el arco aórtico. ¿Van? Corte transversales. Micronatomía. Tiempo, 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 tiempo. Micronatomía. Vamos a ver. Voy a mostrar solamente. Vamos a ver esto. Veosidades. Voy a aprender qué es. Parecen los dedos, ¿verdad? Aquí está diciendo qué es esto. Es superficie del intestino delgado. Tiene estas veosidades. Ellas absorben los nutrientes. ¿Ok? Se puede ir haciendo clic aquí aprendiendo cada una de las partes de esto. Patologías relacionadas como diarrea, hernia, obstrucción intestinal, úlcera, péptica, etc. Pero lo más bonito que yo veo cuando estoy observando una imagen de estas es que aquí, vamos a ver, definición. A ver si él va a mostrar, hay una parte que se selecciona y él va a mostrar un vídeo. Vamos a ver aquí si aparece. Contenidos relacionados. Aquí está, mira. Eso va a decir para qué sirve esto. Él va a las opciones. Ahí está. El quimo, ¿verdad? Hace el diodemo, llega al intestino delgado y llega al intestino delgado y ahí aparecen las veosidades que van a empezar a absorber los nutrientes. Ahí están ellas. Aquí hay estructura muy peculiar. Y por ahí, por el sistema linfático, empieza a absorber nutrientes y otras cosas, ¿verdad? Y va limpiando, 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 hasta que llega al intestino grueso y termina el sistema de digestión. ¿Verdad? Ahí está. Entonces, cosas muy bonitas que pueden ver en macroanatomía y con vídeos, ¿verdad? Bueno, hablamos de los exámenes. Eso fue, eso que pudieron usar fue el vídeo. Y esto aquí es la biblioteca donde estarían las imágenes que guardan para hacer el recorrido. ¿Ok? Una vez más, aquí está. Favoritos, sería donde guardan las imágenes. Recorrido para armar todos en una presentación. Con inicio para seleccionar las imágenes. ¿Ok? Eso fue Visible Body. Yo tenía que hacer ahora el audio español, pero vamos a ver si ustedes tienen alguna pregunta, si faltó demostrar algo. Tal vez quiera que yo muestre algo en peculiar que quieran. Algo así. Déjame ver aquí los comentarios. O tal vez usted, si puede ver los comentarios, puede decirme, leer alguno si quieren. Si quieren. Hasta el momento no ha llegado ninguno todavía. Eso es un argumento que está bueno, que es buena hacer la comparación con las personas. Está bien. Entonces voy a pasar a Ovid Español. ¿Ok? Ok. Voy aquí. Esta página, voy a la biblioteca, voy aquí. Mira que hay una explicación sobre Ovid Español. Que para ingresar y ver las colecciones de libros en español, ustedes tienen que crear una cuenta. Con su correo institucional. Me pregunta aquí, si, Luciano, ¿usted creó una cuenta? ¿Usted tiene una cuenta para ver Ovid Español o no? Ok. ¿O alguien? Un segundito. Si alguien tiene una cuenta, yo quiero utilizar la cuenta. Y yo puedo utilizar la mía. Pero si no tiene los libros que yo tengo, el resultado puede ser poco. Ok. Gracias. Por favor, yo voy a poner la ventanilla de chat. Déjame parar de compartir para poder leer en privado la mensaje. Yo voy a seguir. Voy a compartir mi screen. Y aquí voy a separar entonces la ventanilla de chat al lado para ver que vas a enviar aquí el host para mí. Vamos a ver que yo voy a ingresar y esperar que ustedes puedan compartir esta contrasión. Ya, enviar en el chat. Entonces, yo voy a ir en biblioteca, ¿verdad? Ok, después se va a decirme la contrasión. Yo voy a decir que lo voy a poner aquí. Ok. Y la contrasión está esperando. Es bien sencillo, obvio, español. No va a tomar mucho tiempo antes. Solo quiero, por favor, que después ustedes anoten el enlace para el comentario, para la evaluación. Faltó la contrasión. Ok. Yo voy a poner este enlace ya ahí en el chat, mientras estoy esperando la contrasión. Para aquellos que quieran ya anotar. Ya, la acaban de enviar. Ok. Y en respuesta yo estoy enviando para usted, para que envíe a todos, a ver. Voy a enviar a todos, a todos, este enlace, ¿ok? Mira. Y me acaba de enviar un enlace que es para el comentario, ¿verdad? O puntuación. Tres preguntistas, puntos de uno a cinco. Voy a volver aquí, entonces. A, a ver español. Voy a poner la contrasenha. Iniciar. Ok. Observen como yo dije que era bien sencillo, ¿verdad? Yo tengo un campo de búsqueda. Y ahí yo puedo buscar por algún tema. En verdad, no me gustó este que está apareciendo. Este que está demostrando para mí es para buscar el nombre de un libro, por ejemplo. 12, ¿qué tantos libros tienen ustedes? Están todos aquí de la DC. Ustedes tienen 18 libros, ¿ok? Tiene astros de anatomía humana, de Watt School. Tiene aquí un libro de enfermería medioquirúrgica. Varios libros de enfermería, ¿verdad? Enfermería neonatal, atención de heridas, pediátrica, etc. Fisiología de ejercicio, muy bien. Puede ir a estudiar algo aquí. Después ir a BISBOBOLE para ver lo que es. Este fundamento de NURA está increíble, bien sencillo, bien al punto. Y imágenes perfectas, ¿verdad? Nutrición, como había dicho, está aquí. Manual de obstetricia. No son muchos ahí. Yo puedo leer un poco aquí. Aquí tienen anatomía, 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 fisiología, bioquímica, farmacología. Los de evitar siempre muy fuertes con fármacos, ¿verdad? Pero lo que puedo hacer aquí, si no puedo demostrar nada de esta plataforma, el más importante que yo puedo demostrar es esto. Mira, yo voy a un libro, yo voy a un libro. Y esto es una buena noticia para todos. Este botoncito que ustedes, aquí son los capítulos, ¿verdad? Los capítulos. Pero este botoncito es el libro completo. En PDF. Este libro no te viene en NURA. Ustedes pueden no solamente ver aquí en el audio español, pero descargar en su computadora. Download. Aquí está el botón. Es un libro de 710 páginas. Súper importante en anatomía. Ustedes van a descargar. Y muchas preguntas. ¿Y cuándo ustedes van a retirar de mi computadora? Porque algunas editoras, de hecho, permiten que usted tenga un artículo, PDFs de artículos o capítulos de libros y cosas, pero ellos retiran de la computadora como si fuera solamente un préstamo. Pero nosotros no tenemos este problema. No tienen a ver su computadora de manera perpetua y pueden utilizar por lo que quieran. Pueden descargar cuántos libros tienen de estos 18. Aquellos que les interesa más, no hay problema. Desafortunadamente, mi conexión no está muy buena para mostrar algunas de las imágenes lindas que están aquí. Creo que porque estoy haciendo la transmisión de WebEx. Pero aprovechen la función, la funcionalidad, y descarguen los libros. Mientras está pensando en este libro, yo voy a hacer esto. Voy aquí a buscar y voy a explicar cómo es fuerte este sistema. Por ejemplo, vamos a ver qué libros tienen ustedes, si van a tener algún resultado de lo que quiero mostrar. Que sería, por ejemplo, un tratamiento para infección pulmonar obstrucina. Teníamos muchos problemas así durante esta fase autora de COVID, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí. Es normal, mi hermana tenía esto todo el tiempo, pero no era COVID. Aquí está, mira. Él encontró 177 resultados al texto completo sobre trastornos pulmonares, trastornos respiratorios. Cada uno de un libro distinto, ¿ok? Este viene de enfermería fácil. Yo tengo aquí un vecindario de una enfermera de 34 años de práctica. Pregunté a ella, ¿cuáles son sus referencias? Ella dijo, American Journal of Nursing, que es una revista desde 1900, ¿verdad? Y enfermería fácil. Es referencia para enfermeros así al punto, no perder tiempo, un poco divertida también. Pero aquí está entonces esta enfermedad obstrutiva, infección. Yo busqué por infección pulmonar, está bien. Pero de repente va a encontrar enfermedad pulmonar obstrutiva. Y va un poco más allá de la palabra que yo había dicho. Vamos a ver aquí un poco más abajo. Aquí tratamiento. Todo es relevante, ¿verdad? Bueno, tenía que continuar buscando. Pero ahí está todo lo que él está diciendo en varios libros distintos. Y todas estas veces, este botón es para descargar el libro respectivo. Aquí está la cantidad de información en cada libro. Este de nutrición tiene bastante, 34 referencias. Manual de Obstetricia tiene 24. Si usted quiere concentrarse en un manual en particular, puede ir aquí a Manual de Obstetricia, por ejemplo, hacer un clic, o hacer un clic en el 24 aquí. Este es el número que cambia de 177 a 24. Puede ver que entonces es solamente este libro. Puede ir entonces a Asistencia a Posparto. Está hablando un poco de alguna infección ahí. ¿Ok? O tal vez hasta aquí. Y el capítulo no aparece con imágenes. ¿Ok? Aparece puro texto. Puro texto. La imagen la van a obtener descargando el capítulo. Aquí al pie también está el libro. Por desculpe. Aquí al pie esto para descargar el libro. ¿Ok? Siempre toda la información en español. Muy lindo. Aquí es para quien quiere poner referencia a esto. A este capítulo de Complicaciones Notales. En Mendeley. Hace un clic aquí. Si quiere soltero sería este. Soltero puede descargar el artículo RIS y poner info en soltero. Este PDF no es descargar el libro. Es descargar la referencia en PDF. ¿Está bien? Tenemos formatos. Aquí ya Vancouver. Si quiero. ¿Ok? Tengo APA, AMA, etc. ¿Ok? Entonces sería esto. Para terminar, tenemos una búsqueda basada. Vamos a ver si logro hacerlo aquí. Me quiero buscar, por ejemplo, por cártete. Ya no sé. Cártete. Infección de cártete. Gastro. Gastrocardíaco. Gastrocardíaco. O, vamos a ver, infecciones que pueden pasar. O, mira cómo estoy, está armando la sintaxis arriba. O, palla cardíaca. Pues, sin problema, puede pasar. Vamos a ver si encontró algo. Si no, yo voy a buscar algo más sencillo como tratamiento de quemaduras para los enfermeros. O algo como úlcera propresión. Vamos a buscar esto. Ok. Ah, mira, encontró. Ahí está. Vamos aquí. Aquí está. Si deben estar por vía entrevenosa con una aguja de inyección, el cártete central o periférico, un cártete cardíaco como fallo cardíaco, etc. Bueno, yo tenía que leer la información, ¿verdad? Ustedes pueden ir a cerrar, pero quería solo que supieran que se puede, se puede hacer este tipo de investigación de forma avanzada. Vamos a ver aquí, por ahí, vamos a ver aquí. Tratamiento y quemaduras. ¿Verdad? ¿Ya? Entonces, es el ouvido español. La última cosa de buscar es qué tipo de libro tengo yo. Yo voy a poner anatomía. Porque estábamos usando el de Moore, ¿verdad? Anatomía. Está buscando en el nombre. No está buscando textos sobre anatomía. Ustedes tienen este libro de anatomía y este libro de anatomía. Dos. Nutrición, nutrición. ¿Verdad? Entonces, esto sería ouvido español. Parece bien sencillo, ¿verdad? ¿Cómo están los comentarios ahí sobre ouvido español? Vamos a ver aquí en el chat. ¿No? Bueno, yo tengo que salir. Gracias por la retroalimentación ahí del chat. Por favor, entonces, antes de ir, yo gustaría agradecer a todos. Si no tienen preguntas, ¿verdad? Ah, ellos están diciendo, es maravilloso que se pueden descargar los libros. Este es el comentario que tengo mucho en las presentaciones. De hecho, todos quieren tener el libro en la computadora y uno tiene que estar conectado a la red para ver el libro, ¿ok? Una vez que está en la máquina, puede ver sin tener que estar conectado a la red. Déjame, entonces, poner nuevamente para todos el link para la evaluación, puntal para esto. Y va a aparecer en su teléfono, ¿ok? Este es un QR que funciona. Muchas gracias, entonces, Luciano. Si quieres decir algo para despedirse del grupo, yo voy a decidirlo, entonces, con esta pantalla aquí. Excediendo, extendiendo, mi agradecimiento a todos por su tiempo esta tarde en nombre de Walter Schroeder. Y ojalá que todo sea de buen provecho para la universidad, para ustedes especialmente, profesionalmente y como estudiantes. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Eduardo. Y a nuestros asistentes también agradecemos que se hayan podido conectar. Y muy clara la presentación y extraordinaria es la herramienta para nuestros alumnos y docentes. Así que, bueno, recordamos, entonces, si ellos pueden llenar la evaluación. ¿Cuánto se tomará? ¿Dos minutos? Son solo tres preguntas. Tres preguntas, menos dos minutos. Es relevante. Yo vi algo nuevo. Vi uno a cinco. Ah, ya están ahí contestando que la están ya... Ya la han realizado. Excelente. Sí. Entonces, estamos ya concluyendo. Ya. Voy entonces a terminar. Voy para la grabación. Voy para la grabación. Aquí está la información de contacto, ¿verdad? Guillermo, ¿se trabaja con él? Sí, correcto. Sí. El regional ya está en Estados Unidos. Y aquí voy entonces a parar de grabar en este punto. Buenas tardes a todos. Gracias. 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 Gracias.